El aplauso es grande, recibimos a el periodista Casorelli, querido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos presentando un libro. Salió, está saliendo hoy a las librerías, así que lanzamiento primicia, podríamos decir que... Es un libro que habla de los periodistas. El título creo que algo insinúa. Sí, me encanta el título, está buenísimo. ¿Te gustó? Son todos una manga de periodistas deportivos. Exactamente, parafraseando a Jorge Valle. Estás jugando con aquello de son todos una manga de ladrones, el primero al último. Exactamente. Y los periodistas deportivos son ladrones, ¿no? Ah, no. O sea, son todos una manga, en el caso de los argentinos, según Valle, de delincuentes, creo que dijiste. De chorro, de ladrones. ¿Es fácil ser periodista deportivo? ¿Y es fácil ser o es fácil llegar? No, es fácil, las dos cosas. Ah, no, ser buen periodista deportivo, no creo que sea muy fácil. Pero llegar, estar ahí, entre el micrófono. O sea, si sos buen vendedor de avisos, es facilísimo. ¿Vendedor de avisos? Ah, sí, es facilísimo ser periodista deportivo. O sea, si vos conseguís 3, 4 clientes, sos periodista deportivo. Yo no trabajo en radio porque siempre es la misma, ¿viste? Con menos aviso vas a vender. Yo trabajo por plata, por un sueldo. Bien. Y está, pero siempre es la misma, ¿viste? Se interesan en mi servicio, pato, queremos tenerte en el programa nuestro, etcétera, etcétera. Mil veces, ¿no? Ha pasado. Y bueno, está, ¿cuánto hay? No, bueno, en realidad la situación económica es el verso de siempre, ¿no? Pero tenés que pagar vos, digamos. No, siempre estamos en crisis. Porque en el 2005, 2002 estábamos en crisis. 2005, crisis. 2010, crisis. 2018 estamos en crisis. Siempre las empresas están en crisis. Entonces, no, si vos te conseguís un aviso, quedátelo para vos, no sé qué. Yo está, pues yo no... Puede ser Carolina Cose, mi madre, y no me da el aviso de Ancap o de Antel en su momento, ¿viste? No, 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 soy un desastre. No sé vender aviso. Ojalá supiera. Y hay gente que no, hay gente que es periodista, ¿no? Porque es vendedor. Por algo hiciste los vendedores. O sea, se puede. Si yo consiguiera algún aviso, la crítica mía es la siguiente. Es que nunca te dicen, bueno, vamos a ver, te pagamos tanto y si vos te conseguís un aviso, el complemento ese es para vos. Claro. No, siempre es cero peso y conseguiste, o sea, procurate vos el sueldo. Eso marca el nivel, Gerardo, también. Eso marca el nivel, digo, del medio en materia de periodismo deportivo. Eso implica que cualquiera que consiga dos avisos y más o menos pueda ilvanar dos frases, trabaja de periodista deportivo. Ojo, hay algunos que consiguen, Gorsi, por ejemplo, Gorsi, amigo mío. Está lleno de gente valiosa que lo hace, digo. Claro, Sergio es un fenómeno. Claro. Porque es un productor, vende el laburo que hace, que lo hace muy bien. Y, pero a ver, no todos son Sergio Gorsi, no tienen el carisma, la facilidad que tiene Sergio, ¿no? Gerardo, en base a este libro que escribiste, a mí se me ocurre preguntarte varias cosas, pero a tu criterio, ¿cuál es el periodista deportivo más odiado del medio? Por sus pares, por sus colegas y o por la gente. Sí, por la gente, está bueno hacer un ranking, si te guías en las redes sociales, los periodistas de Tenfield en las redes sociales son los que más palos reciben. Y yo acá no voy a salir en defensa de los periodistas de Tenfield, pero acá hay claramente dos bandos, que son los de Tenfield y los anti-Tenfield. Y como yo dije en algún momento, digo, la gente nota que los periodistas deportivos se comportan como verdaderas prostitutas, porque opinan de acuerdo a quién les paga, ¿verdad? Entonces, en todos los temas en los que está involucrado Tenfield, los periodistas de Tenfield, todos opinan lo mismo, qué casualidad, todos dicen justamente la opinión que le conviene a Tenfield. Del otro lado están los periodistas anti-Tenfield, que, oh casualidad también, siempre opinan en contra de lo que en ese tema le conviene a Tenfield. O sea, no jodamos, un día opinan cruzados. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es opinar, escuchar las dos partes y sacar conclusiones. Claro, pero vos sabés que hay mucha gente que... Se hace hincha la gente. Ya la gente se... La sacó al corner, Shishi, ¿eh? Estaba pensando, me leíste la mente, vos estabas pensando exactamente eso. No, no, no. ¿No había que terminó? No, está bien, está bien. O sea, está bien. No, ya vamos, ya vamos. No, ya venía cómo se iba a hacer. Está bien que... Hoy me toca estar del otro lado del mostrador. No, pero está muy bien. No, pará, pará, porque está muy bien la aclaración que hace... Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces sos el más puteado o el más criticado por donde trabajás. Por el medio. No por tu... Claro. Tu conocimiento. Proceder, claro. Claro. No, por eso, o sea, vos lees en las redes sociales, Máximo Ogoñi ha dicho más de una vez, digo, se ha cuestionado por qué el 99% de los uruguayos sienten el rechazo por Tenfield. Y vos ves... ¿Por qué? Y yo creo que por la... O sea, todo lo que ha estado vinculado a Tenfield, digamos, como que Tenfield se mandó dos o tres macanas, pero atrás de eso le pasaron 500 facturas, que en algunas no tenían nada que ver. Te pongo el ejemplo de lo que está pasando en este momento. En este momento la Asociación Uruguaya de Fútbol está intervenida y legítimamente es un golpe de Estado, como dicen los periodistas de Tenfield. Yo en esta estoy con los de Tenfield. No estoy con Diego Muñoz, Gavito, Barranca y todos los que están del otro bando. ¿Estás con Banchero y su...? No tanto, porque mi amigo Banchero que salíamos por los cabareos andábamos en la noche. Cuando éramos jóvenes. Terrible. En los años 90 andábamos por los lados. Claro que era Banchero de bandido. Banchero era bandido. Eso no lo puse en el libro, porque en el libro no... Pero hay alguna peleita en el libro. Alguna cosa de la vida privada, pero dejáme revelarle. El más odiado por la gente, decías vos... Y por sus colegas también, los dos. Este... Creo que Celsa. La gente no... ¿Por qué? Y no sé por... También Celsa tiene algo muy en contra y es la cara de Tenfield. De las transmisiones. Uy, claro. La cara me dio un suto. Le dio un suto, Bárbaro. Le dio un suto. Te pensaste, mirá si te encajaba uno la cara de Celsa. Yo pensé que... ¿Sabés quién pensé que ibas a decir? Sobre todo por todo el fervor que se está viviendo en este momento. Ah, bueno. Pues a veces no me había apuntado. Julio Río. J.C. J.C. Hay gente que no lo soporta. A Julio Ríos hay mucha gente que no lo soporta. A Celsa y a Gorsi hay mucha gente que no lo soporta. Es también, es según en qué vereda antes caminando. Claro, también. Están muy marcados los bandos, viste. Claro. Desde la década del 90, desde la irrupción de Paco Casal... Tal que anduvo en los dos bandos y... Ah, hay alguno que anduvo en los dos bandos, claro. Y alguno que quiso estar en los dos bandos. Che, ¿hay alguna pelea famosa? Sí, mirá. Te pongo un ejemplo. Le aviso a la gente que compra el libro, no espere encontrarse con esta pelea que sigue. Por esto es día de Gorsi y Julio Ríos. No, nuevo, nuevo. Porque... Ahí tenés para el tomo dos. Claro. O sea, eso es muy actual. Está todos los días en los medios. Está pasando ahora. Está pasando ahora. Y está en el juzgado. Exactamente. Bueno, la ventaja del libro es que, si bien nos perdemos estas cosas que pasan en estos días, la ventaja del libro es que yo noté que en todas las entrevistas que le hice, fueron 10, 15 entrevistas a periodistas, el periodista se largaba a contar cosas, el entrevistado, en este caso periodista, se largaba a contar cosas que en una entrevista de repente acá sentado tal vez se limitaría. Claro, porque sabe, tengo las cámaras ahí, o en una radio estoy con el micrófono prendido. Pero acá largaron. Esto, ¿cómo era un libro? O sea, que vos tenés historias de primera mano en el libro. Hay algunas, sí, sí. El top 3 de peleas entre periodistas, ¿cuál sería? Para vender titulares, digamos, e ir al libro a verlas todas, pero las más grosas, digamos. Te voy a hacer el top 3 de periodistas peleadores. Dale. No de peleas. Gorsi está en el número 1. Sí. Sí. No, Gorsi se pelea hasta con el gato. Pasa el gato y ya, vos qué... No, no es una cosa de locos. Gorsi. Le gusta más una pelea que... Otro, Rodolfo Pereira. Rodolfo. Rodolfo Pereira, pero es un tipo, mirá, yo quiero... Gran peleador. Es gran peleador, pero yo le quiero decir a la gente que cuando ven a Rodolfo Pereira en televisión, que mira la cámara así desafiante... A vos te hablo. Claro, a vos te hablo. Bueno, ese Rodolfo Pereira no es ningún personaje. Ese es el mismo Rodolfo Pereira que en los años 90 tomaba una cerveza conmigo en un boliche o que hace dos meses cuando hicimos la entrevista nos sentamos tomando una gaseosa. Es igual, es apasionado. Tengo un poco de tiempo y muchas cosas para hablar. Seguramente cuando salga el libro te vamos a pedir que vengas otra vez porque va a tener repercusión. Hay una pelea famosa, no sé si la... Que no es entre dos periodistas deportivos, es un periodista deportivo y un humorista. Ah, sí, está, está en el libro. ¿La del ascensor o el lobby del hotel? La de, sí, en el cuarto piso del hotel que fue, tuvo varios capítulos. Pero llegó a la trompada, ¿no? Sí. ¿El periodista deportivo le pegó al humorista? Sí. O sea, corrió, corrió, pero al final lo agarró en una. No, no sé, se tiraron unos roscazos, después, bueno, gente que se paró. Lo que pasa es que ese humorista tuvo la mala suerte de alojarse... En el mismo hotel. En un hotel, donde en ese piso estaba, había 40 de la empresa, estaba con el papá el humorista. Sí, a mí me dijeron que lo sacó el papá al hijo. Pará, y la otra, ¿alguien te llamó para decir, che, no, pará, no póngase esto o vas a hablar de tal cosa? No, mirá, no porque, o sea, como fue todo mano a mano, el que me dijo, mirá, de este tema me refiero no hablar, o sea, fue así, mano a mano, anda acá. Rápido, rápido, pero bien rápido. Gerardo, yo la pregunta que tengo es, si nos vas a dar de comer con ese libro para tener muchos programas, con todas las cosas, o sea, van a haber cosas nuevas, escandalosas, escándalos, cosas picantes. Pueden también, sí, bueno, en este momento, si agarran acá, tenés en Twitter, ya tenés una reacción de Rodolfo Pereira enojado con... ¿Ahora? Enojado con... ¿Con quién? TV Show, del país. ¿Por qué se enojó con TV Show? Por lo que salió sobre mi amigo Rodolfo. ¿Pero por el que tiene que ver con el libro eso? Con una publicación que hizo TV Show sobre el libro. Dice, ¿qué le pasó? ¿Se quedó sin material que andan armando quilombos con mentiras? No, pará, acá nombra gente. Uh, la callos. O sea... ¿Patos o vos? Sí, claro, a Bardesio, que fue el que me hizo la entrevista para Sábado Show. O sea, Bardesio, recién... Perdón, Pato, recién con una nota sobre el libro, ¿ya levantaste toda esta polvareda? Ya se armó el libro. Un beso grande para Rodolfo, mi gran amigo. ¿Qué tenés que hacer el próximo, todo este próximo mes? Abre, andá agendándomelo... Son todos una manga de periodistas deportivos. El libro ya está en las librerías. El libro ya lunes o martes, oigo, mañana ya está en las librerías. ¿Cómo el nombre? Son todos una manga de periodistas deportivos, editorial Fin de Siglo. Me encanta. El décimo libro de mi autoría. Siempre en el rubro fútbol, deportivo, esta vez me vine para el lado de tu palo. Al rubro... Perfecto. Y no dudes que haya un tomo 2. Y tiene que haber. Sí, porque esto va a tener cola. Claro, se van a revivir. Lleguenles el aplauso grande para el amigo Basorelli. Éxitos con este libro.